Amigos de lo que pasó, estamos en la Gran Arena del Cibao y nos encontramos con la grata presencia de Manny Quesada, puertoplateño, mirando un juego de huracanes y metros. ¿Cómo te sientes? Bienvenido a Santiago. Me siento muy bien, muy bien. Me siento increíble estar de nuevo en Santiago y es un gran placer estar aquí con mucha gente, que le tengo mucho aprecio a todos y es todo un momento bien para mí. Presente en la Gran Arena del Cibao, tuviste la oportunidad de jugar aquí en Santiago con el equipo de Sameji. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Tengo muchos recuerdos muy bonitos. Fue mi primera experiencia como profesional. La gente me trató increíble. Le tengo mucho amor a este lugar y esta ciudad es para mí muy especial y estoy contento de estar aquí de nuevo compartiendo con toda la gente. Tu salto al baloncesto internacional como trampolín Santiago. Háblanos de ese trajinal tuyo a través del baloncesto europeo y por donde has estado caminando. Bueno, tú sabes que Santiago aquí fue mi primera experiencia. Aprendí mucho, supe lo que fue el profesionalismo y de aquí fue que pude salir para allá, para Europa. Entonces, me siento muy bien y aprendí mucho y esto es algo muy importante para mí. ¿Te gustaría volver a jugar en Santiago? No tanto en Santiago, sino en la Liga Nacional de Baloncesto. Por supuesto, por supuesto. Yo en un futuro creo que voy a seguir. Por supuesto, vengo para acá a jugar. ¿Tú me entiendes? Soy dominicano y quiero jugar aquí en República Dominicana, en Santiago también. Y es algo que miro hacerlo en un futuro. ¿Cuál es tu futuro inmediato en el baloncesto? Por ahora terminé el ACV. Tengo muchas opciones ahora para el año que viene y solamente estoy mirando cuáles son las mejores avenidas. Estoy hablando con mis agentes y mi gente y en los próximos meses sabré más. ¿Cuál es el tiempo que tienes para descansar? Bueno, he estado descansando algunas semanas, dos semanas. Ya he empezado a entrenar de nuevo, preparándome para la selección ahora y esperando hacer un buen trabajo. Háblanos de la selección dominicana, ya que lo mencionas. Bueno, hay entrenamiento que empieza en el primero de agosto. Voy a estar presente y es algo que por fin va a pasar. Creo que va a suceder y es algo muy importante, no solo para mí, sino para todos los dominicanos con una oportunidad de hacer los campeonatos del mundo que se vendrá en España en el 2014. Bueno, esperaremos verte por aquí. Habrá un juego de fogueo aquí en la Gran Arena. Te deseamos mucha suerte, Manny, y que siga estrellando el camino del éxito en el baloncesto. Muchas gracias, muchas gracias. Manny, que se haga con nosotros, hagan lo que pasó hoy. Gracias y para adelante.